¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes tardes, días, no importa el momento en el cual estén viendo este programa y bienvenidos a esta segunda emisión de Cine Vértigo, el show de cine que hace Ping, me da mucho gusto darles la bienvenida, soy Dan Campos y del otro lado de la línea tenemos a Ernesto Díez Martínez. Ernesto, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas días, tardes, noches, Dan, ¿Cómo estás? ¿Y cómo están todos los patrons que pues gracias a ellos estamos aquí echando cotorreo, ¿No? Exactamente, sincero agradecimiento a los que nos están apoyando en nuestros respectivos canales en patreon.com diagonal diez martínez y en patreon.com diagonal churros y palomitas tenemos este magno crossover, ahí nos dejaron de hecho un comentario en en YouTube que era este sensacional el crossover con Tarantino y dije ah caray este en qué momento llegó Tarantino creo que el autocorrector lo confundió, ¿Verdad? Pero bueno, este y bueno tenemos un tema muy pertinente porque vamos a hablar de algo que está muy próximo al menos una de sus representaciones aquí en México a manejarse, a manifestarse y son los festivales de cine que son a final de cuentas es la fiesta máxima del cine donde se debe de celebrar y exponer, exhibir, tener discusiones, platicar acerca de esto, pero en México tenemos varios festivales Ernesto, ¿Tú cuáles consideras que son los más importantes? Mira, pues los digamos por orden de de aparición en el año está el festival de Guadalajara que es en en marzo, luego continúa el festival de Morelia que como tú bien dices está por unas semanas, semana y media ¿No? De de iniciarse y luego está el festival de de los cabos que también es a mediados de noviembre, mediados, finales de noviembre generalmente, está un cuarto festival que es el Tikunam que es por ahí en enero, febrero y y y bueno digamos es un festival que tiene una particularidad, es un es un cine digamos más experimental, este más más marginal en el buen sentido del término, yo creo que esos tres, cuatro festivales si tú quieres son los más importantes de de nuestro país, con el agregado por ejemplo de del que me gustaría a mí sumar el el festival de Durango, aunque ya no está dirigido por quien lo creo que es o quien lo había dirigido durante mucho tiempo que es Cristian Sida, pues creo que es un festival importante sobre todo por la particularidad de haber propuesto esto de la de la deliberación pública ¿No? El premio de la crítica que termina en una deliberación pública ¿No? Y yo lo yo lo viví un par de ocasiones deliberando frente a los cineastas, frente a público, frente a los productores, frente a los repartos de las películas y creo que fue una experiencia bien interesante que estaría bien que lo copiaran los festivales grandes de este país ¿No? Como son los de Guadalajara, insisto, de Morelia o o Los Cabos, aunque sospecho que nunca lo van a hacer ¿No? Por razones que si quieres platicar yo creo que va a ser un tema que va a surgir adelante y efectivamente haciendo una revisión tanto en el anario estadístico es una de las discusiones que de repente tenemos en ahora sí que vía Twitter que como todos sabemos es el máximo punto de debate intelectual en México y en el mundo en el cual este nos dábamos la sorpresa de que teníamos más de un centenar de festivales de cine en México, eso incluye festivales piojitos, o sea no crean que es únicamente los festivales grandes que se mencionan y también hay otras pequeñas variaciones, por ejemplo tenemos el Festival Internacional del Cine del Medio Ambiente de México en colaboración con la ONU, Semana de Cine Mexicano en tu ciudad en Villahermosa que lo consideran como un festival, yo creo que es un poco este truculento, hay algunos que ya se fueron y yo creo que sería interesante hacer como en los Oscars el In Memoriam ¿No? Por aquellos que se nos adelantaron, porque tenemos el FICO que fue un festival muy querido aquí en la Ciudad de México, yo tuve oportunidad de ir únicamente en la sexta emisión que literalmente fue la última, este pero me encantaba porque la banda chilanga, yo no se preocupen, yo ya por adopción ya soy chilango, entonces eso es como los chistes de negros, yo también lo podría ser en este caso, puedo burlarme de los chilangos, pero la cuestión es esta, este me daba un poco de risa la fauna local porque no habían ido a otros festivales como el de Guadalajara, como el de Morelia, el de Durango que tú mencionaste que el de Durango es muy interesante porque es la cuna o si no la cuna el punto de mayor difusión en cine en México por todos los westerns que se hicieron ahí durante desde los 40, 50, 60 hasta 70, este ya hay lugares que todavía tienen la memoria como chupaderos que era un set propiamente y pues actualmente es lugar de entretenimiento que se rescata la esencia del cine en México, pero bueno, muchos de estos festivales para bien o para mal están centralizados en la Ciudad de México porque hay más población, hay más variedad, hay más presupuesto, pero sin embargo pues ahí tenemos esas particularidades, cada uno tiene una identidad, ¿no? Por ejemplo el de Guadalajara en el cual, corríjame si me equivoco, tú has tenido la oportunidad de ser incluso parte de uno de los jurados, ¿cierto? Sí, bueno, he sido jurado un par de ocasiones de Phil Prezi, ¿no? Y de hecho, bueno, en el festival de Guadalajara yo asisto al festival desde que era muestra, o sea, porque hay que recordar que empezó como muestra de cine mexicano, yo creo que, no sé, tengo cerca de, no sé, seguramente unos 20 años, una cosa así, desde que era muestra, te digo, y bueno, ha evolucionado porque se ha ido, ha ido creciendo el festival, incluso en cuanto a programación, no solamente mexicana, sino iberoamericana, y luego ya internacional, un montón de secciones, está todo el premio, digamos, de cine con temática LGBT, QQQI, en fin, bueno, más bien IIQ, siempre se me va, se me va el rollo con las siglas, en fin, desde que es el premio Maguey, lo ha ido, digamos, creciendo de una manera exorbitante, ¿no? Entonces, sí, en el caso de Morelia, también ya tengo, no sé, unos 10 años asistiendo de manera continua, este año no podré ir, adelanto, eso es una primicia, no podré ir porque, no voy a ir a Morelia, porque voy precisamente de jurado, de presidente del jurado, a la otra Valladolid, o sea, ya ves que Morelia es Valladolid, hoy Morelia, bueno, voy a ir de jurado a la Semana Internacional de Cine de Valladolid, que es prácticamente la misma semana de Morelia, y también he sido jurado Fipresi en Los Cabos, que es el otro festival, yo creo que muy joven, pero que ha ido creciendo de una manera importante, y con una visión, yo diría, de negocios y de producción, yo creo que muy, muy sólida y muy interesante, ¿no? Esto, a los que quieran, en Churros y Palomitas, hemos tenido la oportunidad de hacer coberturas y hacer los balances sobre el Festival de Cine de Guadalajara con Enrique Vázquez, ahí tenemos varios programas donde usualmente hacemos el balance general de las emisiones, con Alejandro Alemán tuvimos una revisión acerca de las identidades de los festivales, y efectivamente hay distintos perfiles, Morelia, la versión resumida, pero ahí tienen más informaciones, Morelia es más como que más espectáculo, es la fiesta del cine, por decirlo de alguna manera, y ojo, porque muchos de los que van a hacer cobertura, y sí, los que están escuchando en audio, estoy haciendo el símbolo de comillas, y usé mi voz para indicar este, el cinismo, tal vez. Sarcasmo. El sarcasmo. Bueno, únicamente van a las fiestas y se les olvida que tienen que ir a hacer, este, a ver películas, entrevistar personas. Guadalajara está más enfocado en la distribución y en la producción, es donde uno usualmente tiene más acuerdos, concretamente, para estos aspectos, las coproducciones, el film market de ahí es yo creo que el más importante en México. Los Cabos, tú lo mencionabas, y tiene una visión, de entrada, es, tú lo ves desde las páginas en las cuales puedes acceder a la programación, le da prioridad al inglés, porque, y aparte por la ubicación es, pues para que vengan los gringuitos e inviertan, creo, ¿no? Sí, no, y es, digamos, un poco la ventana del cine indie gringo y canadiense en México, y también un poco la ventana del cine mexicano hacia las distribuidoras, digamos, especializadas o indies en Canadá y en Estados Unidos, ¿no? Y hay ahí negocios también, reuniones de productores. Entonces, sí hay una, vamos, yo creo que un objetivo de negocios bien interesante en Los Cabos. Evidentemente, es cierto, en el caso de Guadalajara, pues el mercado es muy grande, porque además tiene una gran experiencia, digamos, ya tiene, digamos, más de una década, yo creo que, como festival, y especialmente centrándose en el mercado, ¿no? Entonces, y en un mercado además de todo el, bueno, de todo el subcontinente latinoamericano y además hispanoamericano, ¿no? Tomando en cuenta España y Portugal. Entonces, sí, cada festival tiene sus particularidades y efectivamente, por ejemplo, el caso de Morelia y también en el del caso de Los Cabos, ahí hay también un aspecto de la alfombra roja, digamos, de ciertos invitados que, digamos, con más caché, digamos, internacional, en parte en el caso de Morelia, bueno, pues todos sabemos que organización Ramírez, ¿no? Cinépolis, pues está detrás del festival y tiene, pues, evidentemente una una influencia muy grande en la en la presentación de los, pues, digamos, de las premieres, ¿no? Uno puede ir a Morelia de alguna manera y en esa semana, pues, ver, te podría decir que buena parte de las películas que van a estar nominadas al Oscar o películas que ganaron en campos, ahí se presenta la semana de la crítica, entonces, y una visión bastante rica, ¿no? Del cine internacional, el cine europeo en general, entonces, cada una de estos festivales tiene esa particularidad y ahorita que mencionabas el In Memoriam, efectivamente el FICO es un yo asistí un par de veces, tenía una programación extraordinaria y también, por cierto, el Riviera Maya, yo me acuerdo que el festival de Riviera Maya, que también acaba de pasar a mejor vida, tenía una muy buena programación incluso de cine oriental, fíjate, o sea, tenía una programación muy rica de cine japonés, de cine coreano, entonces, de repente veías cosas que realmente no las veías en otra parte, pues, de nuestro país. Entonces, sí hay o sí ha habido intentos de crear festivales con su propia personalidad, pero bueno, los tres que mencionaba al inicio, y si tú quieres el cuarto, que está apoyado por la Universidad Nacional Autónoma de México, el FICUNAM, pues son los que están realmente más sólidos y esperamos que se sostengan durante mucho tiempo, especialmente Los Cabos, que es el más joven de los mencionados, ¿no? Ahora bien, curiosamente, hablamos del In Memoria, mencionamos algunos, nuevamente, recordemos que en su momento ha llegado a haber más de 100 festivales de cine en México, sería un poco ocioso mencionarlos todos, León Guanajuato tiene el suyo, el cual de repente parecía que iba a ser como sucursal del de Guanajuato, que actualmente, que previamente era el festival Expresión en Corto, que en ese momento me gustaba mucho, pero después se decidió enfocarlo únicamente en cortometrajes, pero curiosamente también tenemos, no el In Memoria, también tenemos los festivales zombies, como el festival, y no me refiero a este Mórbido o Macabro o alguno de ellos, este, sino el Festival Internacional de Cine de Acapulco, porque ese creo que fue el primer festival en México, después murió por ahí de los ochentas, noventas, no estoy seguro, y regresó en el dos mil dieciséis, si no me falla la memoria, y sigue todavía, entonces, es interesante porque, aunque sean posiciones geográficas distintas, el de Riviera Maya llegó a tomar un poco la importancia que tenía el de Acapulco, y ahora regresó, entonces, es muy interesante, en Mérida tienen precisamente otro festival, y este dato únicamente lo sé por un compañero que se dedica también a la programación, y me decía que la presidenta del festival es una mujer muy comprometida, pero además bastante guapa, entonces, pues ahí fuimos a averiguar acerca de estos datos, se los dejo de tarea, pero también, y esto es lo que nos da la pauta al siguiente punto, los festivales tienden a enfocarse usualmente en traer algo característico de festivales internacionales, por ejemplo, los cabos tienen mucho que ver con, de repente, con Toronto, por decir algo, este, Guadalajara y la Berlinale están súper, súper agarrados de la mano, de repente Morelia le dio envidia y dijo, pues saben que yo también quiero, y empiezan a traer de la Berlinale en Morelia, pero Morelia, tú ya lo mencionaste, se van a dar la crítica, exactamente, su perfil original era Cannes, pero ya se expandió porque también ya traen mucho de Italia, y que son, yo creo que los tres festivales internacionales más importantes, o de mayor cacareo, dentro del cine de ficción, o el cine en general, porque tenemos otros, como Hot Dogs, por ejemplo, que es punto de referencia, tenemos South by Southwest, que actualmente es un festival cultural impresionante, que se da precisamente en Austin, Texas, pero a nivel internacional, tú cómo consideras la importancia y relevancia que tienen algunos de estos tres festivales, o otro que tú quieras mencionar, Ernesto. Bueno, yo creo que son los tres grandes, ¿no? Digamos, y bueno, el de Toronto, que ha crecido últimamente, pero los tres grandes son los que tú mencionabas, que es, que es Venecia, digamos, por orden también de aparición temporal, Venecia, que hay que recordar que fue fundada, no es que por Mussolini, este, como Mostra, y luego sigue Cannes, y finalmente Berlín, ¿no? Son los tres festivales. Ahora que, ahora que recuerdo, pues tú estuviste en Berlín, ¿no? Yo no he ido a ninguno de los tres, he estado de este lado de América, he estado yendo a muchos festivales aquí en América Latina, y bueno, fui a Palm Springs, y bueno, también es cierto, fui a Tierra Santa, al Festival de Jerusalén, pero no me ha tocado ir a ningún festival europeo, te digo, esta semana próxima iría a Valladolid, pero tú fuiste a Berlín, ¿cómo fue tu experiencia allá en Berlín? Fue interesante. Comparándolo con con lo que, con lo, con lo que sucede aquí, ¿no? Es, bueno, de entrada, y otro anuncio, ya les vamos a romper el corazón todavía, Ernesto Nova Morelia, yo este año, a final de año, les voy a dar un reporte porque llevo un año sin ir a Cinépolis, este, prácticamente, ya que se lo completamos, es cuestión personal, pero bueno, y no voy a ir por consecuencia al Festival de Cine de Morelia, si llega alguna, buscaré las que son en Cineteca, este, uy, uy, qué rebelde, ¿no? Pero la cuestión es esta, una de las cuestiones que había en Morelia, y es un, algo que yo siempre he mencionado, eh, de mis múltiples quejas, yo llegué a ir a ese festival desde la segunda emisión, ¿eh? Entonces, este, me he echado prácticamente todo, solo falté tanto en el primero como en el sexto, y bueno, ya ahora, pues, ya nunca más al parecer, este, pero una de las grandes quejas es que la sede principal en Morelia es el Cinépolis Centro, y no hay butaca numerada, eh, hay funciones en las cuales, obviamente, tú tienes que dar prioridad a los invitados especiales, eso es un hecho, a los miembros de la, del jurado, eso es otro hecho, pero hay una función en la cual yo me acuerdo se presentó Blue Jasmine, eh, Jasmine Azul, de Woody Allen, y. Sí, sí, fue una cosa de, de, de portazo, me acuerdo. No, pero fue terrible porque en la entrada estábamos, eh, Cris Mendoza, Cris Lata, un abrazo, un beso, Cris, este, y yo estábamos literalmente en el frente de la fila, y antes de ellos estaba el gerente del cine, literalmente, pues, ahí tendiendo, tratando de controlar las hordas, ¿no? Había una función previa, y lo que pasa, era una sala chica, era la sala cinco, si no me falla la memoria de, de, de ese complejo, que es, donde pasan los documentales. Bueno, más bien donde están las cuestiones de prensa, entonces, sí, esa es una de las salas chicas, y además, no solamente eso, había, creo que esa vez, en, en, en ese día, pasaron tres películas que, pues, eran portazos, o sea, era la de los Coen, eh, era, eh, la, la ganadora en Cannes, la de, este, el amor, ¿cómo se llama? El azul. Ah, Blue is the Warmest Color, este, la vida de Adele. La vida de Adele, pues, la vida de Adele, efectivamente, y terminaba con Woody Allen, creo que sí, así era el orden, por ahí, entonces era, bueno, pero creo que sí era, terminaba con Woody Allen, una cosa, entonces era, salías del, de, de la sala, y era volver a hacerte, y era un portazo, de hecho, había gente, tengo entendido que, que inteligentemente no se salió. Esa, esa, exacto. Que, 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 que eso fue lo más brillante, que no se me ocurrió a mí, ¿no? Por, por bien portado, porque salía y, y me volvía a formar, y, y, y había gente que decía, de aquí no me sacan, y es que, precisamente, ese es el problema, exacto, ese es el problema, y esa es mi queja mayor, porque, ok, entiendo eso, entiendo portazo, iba a haber más funciones, este, yo iba, en ese momento, pues, yo soy prensa running, soy de los que pagan sus boletos, y después, cuando el freelancero puede vender la nota, o nada más la publica en, 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 en sus sitios, en sus páginas, y como mencionaba, Cris y yo, esto es relevante, porque estamos al frente de la fila, enfrente estaba de nosotros el gerente, se termina la función, abre la puerta, salen, yo creo que diez personas máximo, y entre ellos, este, iba Ernesto y nos dice, ay, me guardan un lugar, no, ay, sí, este, no, Simón, este, Arturo Aguilar también, que si le guardábamos un lugar, sale rápidamente, y abre la puerta para que entremos, estaba lleno, no se había salido prácticamente nadie, y fue así de, oye, pero y todos los de la fila, todos los que pagamos por el derecho a ver esta función, porque era, funciona el público, no únicamente de prensa, no únicamente acá, pues pregúntale a Alejandro Alemán, un saludo al Malviuroso, este, porque él también se quejó porque la tuvo que ver acostado al lado de la pantalla al frente, había comprado su boleto, pero fue la onda de que, oye, pues es que no hay respeto, sí, no, bueno, pero es que hay niveles, sí hay niveles, pero es de las grandes quejas sobre la organización, obviamente las funciones, este, más, yo me acuerdo que la, una de las primeras funciones que llegué a ver sentado a la, al borde del, del asiento fue, perdón, del asiento de las escaleras, fue precisamente temporada de patos, que fue en la segunda emisión de Fernando Eimke, y pues bueno, desde sus orígenes ha estado siempre así el festival, pero son de esas cuestiones, lo, lo pongo como referente porque, concretamente en el festival de, de cine de Berlín, en la Berlinale, hay aspectos muy interesantes, de entrada tienes muchísimas sedes, este, yo estaba cerca de cuatro sedes, una es el Supalais, que está perfectamente adecuado, tienes varias salas de proyección, a final de cuentas es más bien, este, un teatro con varias salas, había uno que hagan de cuenta que era como una especie de, como el cine tonalá, donde pasaban cine independiente, pero tenía cuatro salas muy bien adecuadas, este, y había otro que era como la cineteca, la quineteca, eh, lo estoy pronunciando terriblemente, donde básicamente es una sala grande y donde ahí literalmente tuve que aplicar la Morelia e irme a pelear por boletos desde las ocho de la mañana porque se agotaban para ver la de 45 years, la de 45 años, porque esa y la de Jafar Taján y la de, la de taxi, son dos películas que vi ahí seguiditas y fue de levántate temprano porque los boletos salen a la venta, no se venden, un día antes no los puedes comprar en línea, o un día o dos días antes no los puedes comprar en línea y tienes que ir a las sedes físicamente a adquirir los boletos, en el caso de estas sedes en particular, eh, y, eh, había un fenómeno muy interesante que usan allá para llenar las salas que me gustó mucho, porque ellos lo que les interesa es, tu festival es grande, tienes muchas sedes, obviamente tienen una en, en, en la plaza principal en Berlín, este, donde es el, el, el complejo Sony, que son cines impresionantes, tienes la pantalla IMAX y todo, les prestan la mitad del cine para, para la Berlinale, este, y ellos lo que hacen para muchas de estas sedes, eh, lo que es, sabes que, tu, tu costo de boletos es 10, eh, 10 euros, eh, aproximadamente tres horas antes de la función, ya no hay venta de boletos, si lo compraste, qué bueno, pudo haber sido en taquilla, en algunas ocasiones pudo haber sido en línea, y veinte minutos antes de la función, el boleto de 10 euros, se te bajaba a cuatro euros, entonces, tenías, tú ya, tú ya filas, eh, las tenías afuera, precisamente, porque la gente quería el boleto barato, entonces, a mí me tocó que llegaba con la taquillera, oye, pero es que es una película que no alcanzo a estar aquí, porque voy a estar en otra sede, no me importa, yo pago los 10 euros, quiero ver X o Y película, no, es que no te lo podemos vender, el sistema se cierra y tendrás, cuando llegues tienes que hacer fila ahí con la nieve y todo, porque la, 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 la Berlina le ocurre en febrero, la primera o segunda semana, este, y pues fue lo que hice, pero al final ya fue de, pues, ¿sabes qué? Qué curioso, porque sí alcancé boletos, me tuve que formar, todo estaba numerado, todo estaba perfectamente adecuado, y me salió a menos de la mitad de precio, entonces, ahí tienen un tip en ese festival, y es para que la gente vaya, precisamente, para invitarlos, no es nada más la fiesta de los snobs, como tal vez alguna, se puede tener la percepción en algunos otros festivales. ¿Por qué no nos hablas de, ah, perdón. Sí, nada más, lo, lo, lo interesante aquí es que, es ver que realmente Morelia es raro la, la, la sala que no tenga gente, es decir, siempre están ahí en el centro, y también en las Américas, siempre hay gente, o sea, yo creo que es el festival de los nacionales en los que siempre hay un público, o sea, ahí sí ha ganado, o vamos, la experiencia en Morelia es que sí ha forjado un público, ¿no?, que lo espera, y que viaja incluso desde la Ciudad de México, fines de semana, pues, para ir especialmente a, a ver las películas, ¿no? Cosa que no sucede en otros festivales, porque de repente sí ves en otros festivales que me ha tocado que, que estamos en la sala, no sé, cinco personas y cuatro traemos gafete, ¿no? Entonces, sí, de repente hay, hay un problema ahí de, de, de creación de, de públicos, ¿no? Y, por ejemplo, me, me interesaría que nos platicaras de tu experiencia, particularmente ahora sí que en Tierra Santo o Palm Springs, ¿cómo has visto el tipo de público que está allá? Digo, somos seres humanos todos que queremos ver una película, pero has notado, por ejemplo, en, en La Habana es también muy distinta la dinámica para ver una película en el Festival de La Habana, porque allá es una fiesta, literalmente, la gente gritando, riéndose, mentándole la madre. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Por qué nos platicas de eso? Bueno, la, en general, mira, La Habana es, es, es realmente un festival, eh, eh, bien interesante, es un festival además muy grande, ¿no? Porque efectivamente es toda la, la ciudad es literalmente, o como bien dices tú, una, una fiesta del cine, pues la entrada es prácticamente virtualmente gratuita, la gente se, se hace cola y entra a ver cualquier, la película que quiera, y efectivamente el público habanero es de lo más divertido que te puedas imaginar, ¿no? Gritan, interactúan, este, le echan el, 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 el insulto a un personaje, aplauden, ríen, eso es una cosa muy, muy interesante. En el caso de Palm Springs también, eh, me tocaron ver salas siempre llenas, Palm Springs es un pueblito muy, muy curioso porque es un pueblo de gente, pues, digamos, de ya retirada, pues, ¿no? De la, de la tercera edad, digamos, ahí son, que además es un, uno de los pueblos eh, legendarios, ¿no? Donde vivieron y tenían sus casas un montón de estrellas de Hollywood, pero bueno, pues es un festival de cine con gente de la, digamos, en un pueblo en donde hay gente de la tercera edad, pues siempre va, va a tener público, pues, porque Palm Springs no hay nada que hacer más que ir al cine, ¿no? O sea, no, no, no hay mucho que hacer y realmente las salas siempre están, están llenas y Jerusalén también, habría que decir que Jerusalén es un festival en donde también igual hay una, una sede central que es la, como una especie de cineteca, ¿no? Que es la, la, ahí la filmoteca, cineteca, filmoteca, ahí en, en Jerusalén, y también las salas llenas y un, una, una fiesta continua, ¿no? Eh, y en el, en el caso de los festivales eh, eh, latinoamericanos a los que he asistido, pues, eh, varía mucho también, ¿no? Eh, yo creo, por ejemplo, recuerdo hace ya algunos años que, que fui a una, a una muestra, una muestra festival en, en Santo Domingo, también con salas, eh, llenas, incluso en, 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 en cineplex, o sea, en cines comerciales, ¿no? En sedes de cine comercial, con muchísimo público, el caso también de, de Cartagena, que es también un festival ya de mucha, de mucha tradición, y, y pudiera, bueno, eh, hablar también maravillas de, de, de Río de Janeiro, la verdad es que, a pesar de que fui jurado en Río de Janeiro, no viví mucho el festival, porque ese, fíjate, yo, yo no sé cómo era el FICO, eh, o cómo lo recuerdas tú, porque el FICO yo fui un par de veces, pero una cosa es ir, ahora sí, visitar la Ciudad de México, ir todo el día al festival, y estar en una sede, y te mueves del hotel, en fin, y toda la cosa, eh, a, por ejemplo, vivir en, en la Ciudad de México, y tener tu, no sé, tus, tus, tus rutinas cotidianas, e ir al cine, ir al festival, o sea, cómo conjugas, eh, o conjuntas tu rutina con, con el cine, porque en Río de Janeiro era así, pues, Río es una ciudad también enorme, entonces llegó un momento en que no podías, o sea, o, como jurado, tenías que ir a tal cine, y luego te decías, la otra película está en la otra parte, ¿no? Entonces tenías que ir a otro lado, que te pasabas, no sé, hora y media para llegar ahí, una hora, entonces terminamos, o bueno, en nuestro caso, en mi caso, pues terminé encerrado en el cuarto de hotel, en, en frente de Copacabana, viendo toda la competencia en, en mi cuarto, ¿no? Sin, sin, sin conocer realmente el festival, entonces de que realmente no sabía si había mucha gente, poca gente, ¿no? Eh, pero bueno, a eso voy, ¿no? De repente los festivales en, en ciudades tan grandes y con tantas sedes tan dispersas, pues sí hay un problema también para, para el público, yo no recuerdo, no, no, no sé cómo te iba a ti, si te quedabas tú en el fico en una sola sede y ahí te la pasabas, o, que eso es lo que yo hacía, pero vamos, yo iba de visita a la Ciudad de México, no, no, no vivo ahí. Eso es precisamente algo que yo creo que uno debe de ser consciente conforme al festival que vayas, eh, porque lo ideal es que, eh, no vas a ver todas las películas, ni de chiste, a menos que sea un festival muy pequeño, este, ni, ni se hagan ilusiones, y precisamente, por ejemplo, yo si voy a ver únicamente documental, o yo lo que hago es, dejaba un día para documentales, y me voy a ir a esta sede, o hoy quiero ver experimental, y me voy únicamente a esta sede, precisamente para evitar los traslados, porque también es otra cuestión, en el caso del fico, muchos se quejaban de que, oye, es que no puedo ver todas las películas, a menos que tome esa semana de vacaciones. Ah, pues muy bien, si a ti te interesa, pues excelente, hazlo de esa manera, pero de repente uno, si tienes una vida regular, estás trabajando, y el festival tienes la suerte de que esté en tu ciudad, pues no lo puedes hacer. Lo vivimos en Guadalajara, en el cual teníamos sedes, literalmente en Zapopan, donde estaba prácticamente todo, pero si tenías que irte a otra parte de la ciudad, pues ya eran, en la Ciudad de México se van a reír. Ay, tuve que hacer 20 minutos de distancia, uy, qué lejos. Bueno, es lejos, precisamente, para el contexto de la ciudad, pero es, yo creo que la mejor manera en la cual uno se puede estar distribuyendo. Ernesto, me gustaría que habláramos un poquito más, que nos comentaras, por ejemplo, de tu experiencia, ya nos platicaste un poco acerca de tu experiencia como jurado, pero por ejemplo, tú cuando tienes que hacer cobertura, o cuando quieres hacer cobertura de un festival, concretamente de cine, ¿cuáles son algunas de las limitantes que tienes? Porque debes de tener embargos o cuestiones al respecto, ¿no? Pues fíjate que en realidad embargos no, o sea, cuando he ido, bueno, cuando hago la cobertura de cualquier festival, lo único que sí, evidentemente, cuando soy jurado, pues no puedo escribir de las películas que estoy viendo hasta que termine el festival, ¿no? Y lo que hago, bueno, es eso. Pero de otra manera, no, la verdad es que prácticamente lo que yo hago, mi rutina, digamos, cuando voy a un festival, es por lo menos ver cuatro películas diarias, ¿no? Esa es mi meta, digamos, que si veo menos de cuatro, creo que no estoy chambeando. Y ya ver cinco, en algún momento empecé, digo, llegó algún momento en Morelia, en Guadalajara, que veía hasta seis películas, ¿no? Pero no, lo dejé de hacer porque era una locura ya para la quinta, sexta, ya no sabías ni qué estabas viendo. Y luego además tampoco te da tiempo de escribir, ¿no? Entonces a mí sí me gusta, bueno, los que siguen el blog y mis coberturas saben que cae siempre, hago una entrada diaria, ¿no? De lo que veo. Entonces sí me gusta, así a bote pronto, sentarme y escribir, no sé, cuatro o cinco párrafos sobre lo que viene el día, ¿no? Entonces apenas así se puede hacer, ¿no? Y además eso, al final de cuentas, sirve como una suerte de borrador para cuando en algunas ocasiones las películas se estrenan y uno ya puede reseñarlas ya con mayor distancia, tomar en cuenta las notas que hago ahí en la oscuridad, que soy de los que les gusta tomar notas este, y anotar ahí al detalle, que con el paso del tiempo, después, seis meses después, digo, pues, que sí, exactamente con un lamparín. Esto fue una referencia visual para los que están escuchando únicamente el audio, para que se suscriban al video, obviamente, con otra cuota. Sí, claro. No, de hecho, pues, a mí me, este, precisamente Alejandro Alemán, otro de los patrones a los que a los que saludo al malvibroso mayor, pues me daba carrilla, precisamente porque llevaba mi lamparín Nokia, ¿no? Y con eso, este, pues, me servía para, para hacer las notas, pero esa es la, la, digamos, la, la rutina, ¿no? Que, que creo que hay que hacer, y efectivamente, ir al, al, al cine, ¿no? O sea, no digo que no se pueda ir a una fiesta, no digo que puedas ir a una cena, pero, pues, si uno va de crítico de cine a un festival de cine, pues, lo que hay que hacer es ver cine, ¿no? Perdón por la perurullada, pero no hay de otra, ¿no? Exactamente, y es como mencionábamos al principio, lo que a muchos se les olvida, porque, pues, van, eh, ¿sabes qué? Es como cuando trabajas en prensa y, pues, pásame el comunicado, de repente, o la información oficial, y sobre eso hago la nota, hay muchos que yo me acuerdo que únicamente decían, pues, el lunes es la fiesta de mi cine, por ejemplo, ¿no? Y es la que se pone mejor, o cosas así. Oye, ¿y a quienes entrevistaste? Pues, a quien me encuentre en la borrachera. No, pues, muy bien, o sea, tu labor, curiosamente, es donde sacas mejor información, eso no lo voy a negar, pero de repente, pues, la cobertura, este. O mejores fotos. Exactamente, ahí hay algunas, este, comprometedoras de distintas personas, ¿no? Este, pero eso son precisamente de las peculiaridades que uno se encuentra. Prácticamente, para terminar, una última mención que quiero hacer es que, curiosamente, y esto es también referencia en video para los que nos están viendo con este sensacional episodio, es que buena parte de la selección la pueden encontrar en las distintas plataformas de apoyo, y es curioso porque tenemos, en el caso de Cinépolis, que tiene su propia plataforma con Cinépolis Click, tiene precisamente una selección enfocada en las emisiones pasadas del festival de Morelia, que incluye desde la Cumbre Escarlata, que en realidad son películas que se presentaron ahí, tuvieron tal vez la premier, pero a final de cuentas tienen otras que, por ejemplo, te prometo Anarquía, o Tenemos la Carne, que tuvieron como que punto de lanza ahí, y Prime Video me dio mucho gusto porque finalmente esta semana, o la semana pasada, se empezó a ver, concretamente, los resultados de los acuerdos que tuvieron a bien hacer en Amazon, con el Festival de Cine de Guadalajara, y tienes ya documentales, tiene una sección bastante nutrida, ya habían empezado a soltar una que otra película, como Pelo Malo, por ejemplo, este, Robar a Rodán, pero curiosamente ya le dieron su sección propiamente, y películas como una que no me canso de recomendarles, que es la de Cría Puercos, es una película bastante simpática, este, otras como Robar a Rodán, que de hecho tú también creo que publicaste hace relativamente poco, una crítica. Sí, es un excelente documental chileno, ¿no? Exactamente, o cosas que de repente, pues, tiene valores de producción, aunque tal vez, este, hubo algunos detalles por ahí, que nos quedaron a ver, como Mente Revolver, pero bueno, lo interesante es que tienes, por ejemplo, Cuernavaca, ah, la acaban de agregar hoy, esa no estaba ayer, Los Gigantes, no existe, es, pues, bueno. Es que prácticamente buena parte de la competencia de, bueno, no toda, pero sí una buena parte de la competencia, bueno, Violeta al fin, esta película costarricense mexicana, también ahí la estoy viendo, la agregaron y es valioso, fíjate, porque finalmente, pues, los que vamos a los festivales, vemos esas películas y en muchas ocasiones eso se pierde, o sea, ya no se vuelve a ver, más allá de la Cineteca Nacional, de Cinetonalá, en fin, del circuito cultural chilango, pues, fuera de eso, ya no se alcanza a ver en ninguna otra parte de México, ¿no? Digo, seguramente por ahí en el Cineforo Guadalajara se volverán a pasar algunas de esas películas, pero más allá de ahí, no, no, no salen, entonces, que Amazon Prime haga esta, este esfuerzo, que bueno, tiene que ver con el trato que, como bien dices, tú, firmó el festival con Amazon Prime, ¿no? Bueno, pues, es notable, creo que eso es un buen ejemplo, pues, para lo que podría pasar, ¿no? O sea, ¿por qué no, en el caso de Morelia, efectivamente, liberar la programación después del estreno comercial de algunas de las películas en Cinépolis Click, o incluso documentales, que muchos de ellos no van a tener exhibición comercial, pues, o sea, nomás van a salir en la Cineteca, entonces, ¿por qué no sacarlo antes o paralelamente en Cinépolis Click, ¿no? Y lo mismo en el caso de los, de los cabos, ¿no? O sea, a lo mejor los cabos con, con Netflix, por ejemplo, ¿no? Ahí le estoy dando un, un consejo, ¿no? Si ya tienen Amazon Prime, Cinépolis, bueno, pues, los cabos tienen, pueden tener ahí a Netflix. Es decir, yo creo que eso es, eso es importante, pues, para, finalmente, ahora sí que para que las películas que están en los festivales se puedan ver más allá de la gente que vamos a los festivales y a los, y los familiares que ven sus películas, su mamá, su tía, y, y, y los equipos de producción, ¿no? En algunos casos habría que decir, por desgracia, que, que, pues, algunas de esas películas no se van a ver más que ahí, ¿no? Y a lo mejor nomás merecerían, merecerían verse por esas personas, pero, pero no es el caso, o sea, hay mucho cine documental muy valioso que, por ejemplo, Mexicanos de Bronce, por ejemplo, que, pues, fuera de, de, este, que se acaba de, 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 de estrenar en la Cineteca, ¿no? Después de un par de años, ¿no? Que estuvo en, en, en Morelia, si mal no recuerdo. Entonces, hay muchos, muchos películas, este, especialmente documentales que creo que podrían, o vamos, su, su, su camino de exhibición natural es, es, estos medios que tú has mencionado, Amazon Prime, Netflix, y Netflix. Y, curiosamente, yo creo que esto hasta nos podría dar la pauta para un, un siguiente programa, en caso de que ustedes lo pidan, pues, ya saben que, este, su apoyo en los distintos Patreons es, 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 es su modeda, su moneda, su voto, perdón, su moneda de cambio. No, pero, por ejemplo, yo creo que, eh, nos da la pauta para ver cuál es la relevancia que tienen, en realidad, los festivales de cine, sobre todo, ahora que tenemos estas plataformas, la exhibición ya se puede dar, pero también, curiosamente, se puede hacer una especie de oroboros en el cual se alimentan, y ¿sabes qué? Eh, en Prime Video, yo tengo, ellos no hacen el festival de Guadalajara, pero, por ejemplo, es, no, 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 tengo unos acuerdos, y ¿sabes qué? Tengo una selección del festival, que sí, yo, todos los que estaban en Guadalajara, nos tuvimos que chutar los comerciales de Amazon antes de, de cada función, pero así funcionan los acuerdos. Si Népolis puede decir, ¿sabes qué? Yo hago mi propio festival, bueno, en colaboración, a final de cuentas, no es exclusivo, pero sí están muy metidos ahí, pues tengo mi selección, entonces, eh, curiosamente podría ser, eh, ellos están legitimizando a sí mismos, al decir, tengo lo mejor de un festival que yo organizo, pero a final de cuentas, sería muy enriquecedor para las personas y el público en general que no puede asistir ahí, pero bueno, eso lo dejamos, eh, en el tintero, si quieren que continuemos con este tema, mándenos sus comentarios, eh, y desde luego, pues, lo estaremos considerando para futuras elecciones. Y además otra, nos quedó en el tintero, ¿no? O sea, hablar de las decisiones de los festivales, de repente, ¿no? ¿Te acuerdas? Ahí sí hay como para dos horas, ¿no? O sea, de repente las decisiones de los jurados cuando. Ernesto, ya déjalo ser, ya el mariachi ya se fue, ya murió. El mariachazo famoso que ya se quedó como, como un adjetivo, ¿no? Que yo utilizo continuamente, a ver si el jurado da el mariachazo, ¿no? Pero sí, bueno, quedaron varias cosas en el tintero que ahí los, los patronos pueden ahí darnos ideas, eh, y platicarnos también qué es lo que les pareció este, este, este segundo programa. El primero fue piloto, este es el copiloto, y vamos a ver, pues seguramente dentro de unas tres, cuatro semanas veremos el, escucharán y verán, dependiendo de cuántos billetes verdes suelten, el siguiente programa. Bueno, exactamente, y bueno, recuerden que, eh, nuevamente un sincero agradecimiento a todos los que nos han estado apoyando. Curiosamente creo que compartimos varios Patreons, entonces va a ser muy, muy fácil agradecerles a todos porque son los mismos. A todos. Pero, este, recuerden que si les gustó este programa, recomiéndonos con, 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 ahora sí que con la banda, este, y nos pueden apoyar en los distintos Patreons, ya los mencionábamos en patreon.com diagonal Diz Martínez y en patreon.com diagonal Churros y Palomitas, ahí les, les, tenemos la jarrita de las propinas, por decirlo de alguna manera, donde les agradecemos el apoyo, y bueno, eh, un último mención, este, recuerden que tenemos, eh, si quieren tener más contenido precisamente en texto crítica especializada, eh, Ernesto es la persona a la cual les recomiendo desde luego más seguir, si quieren, este, tal vez entrevistas o cuestiones en video o cotorreo, pues lo tenemos por acá, y yo creo que es parte de lo interesante que tenemos en esta combinación, porque pues ahora sí que tratamos de cubrir lo más que se pueda. Y por mi parte creo que ya es todo, Ernesto, unas últimas palabras. Pues nada más, nomás recordarles efectivamente a los Patreons que si quieren saber de, de, de cómics, por ejemplo, pueden seguirte a ti, y si quieren de, este, saber de, 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 de ancianos que, que reniegan de los cómics, me, me, me pueden seguir a mí, entonces. Ahí tenemos otro programa, eh. No, bueno, eso es cotorreo, ¿no? Pero bueno, sí, pero hay algo, hay algo de cierto, entonces podemos, podemos, este, digamos, intercambiar, intercambiar públicos, ¿no? Exactamente, no son excluyentes ni exclusivos, no se preocupen por eso. Saludo, Álvaro, que sé que nos va a estar escuchando tan pronto descargue estos episodios. Y bueno, gracias a todos por acompañarles. Ernesto, nuevamente, muchas gracias, y pues bueno, nos despedimos, y nos estaremos viendo en un próximo programa, el próximo mes, y van los créditos de salida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!